Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración, y llegue a Ti nuestro clamor. Amada familia, quiero invitarlos para este sábado a las ocho de la noche, con mucho amor, para que nos reunamos a orar ante Jesús sacramentado por este canal. Pidamos sus bendiciones, oremos mucho en el corazón de la Santísima Virgen, y recibamos esas gracias para nuestros caminos. También, como la Iglesia manda y permite, voy a exorcizar los sacramentales a todos los que deseen, o sea, las cruces, medallas, escapularios, lo que tengan en sus casas para bendecir, el agua, el aceite, la sal, etc. Con todo el amor y con todo el cariño. Decía San Pedro Crisólogo, No desprecies al Señor que tanto te ama y te busca, no lo deshonres, intéresate por Él, búscalo siempre. Haz que Cristo more en ti, y haz que Él guíe tus pasos en todos los caminos de tu vida. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que te tuviesen preparado una barca, no lo fuera a estrujar el gentil. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante Él y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios, pero Él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces cuando hemos ido donde un médico, porque algo nos duele, porque algo nos pasa, porque algo estamos sintiendo, no sé, algo, supongamos que nos duele el estómago mucho o algo así, Por lo general, el médico, después de examinarnos y todo eso, nos preguntará, ¿y usted qué está comiendo? ¿Usted qué come? Y entonces uno le dice, yo como esto, esto y esto, y le dice, bueno, hay que regular la comida, no puede comer esto, tanta grasa, tanto azúcar, tanto no sé qué, Tiene que comer más sano, tiene que comer más verduras, tiene que comer más legumbres, tenga cuidado por ahí con el chicharrón, la morcilla, el chorizo, que eso a veces causa problemas. También le puede preguntar el médico, bueno, usted, ¿qué hace? ¿Cómo es su relación con su familia? ¿Con quién se ve usted? ¿Cómo es su vida? Entonces él le dirá, tiene que tener más calma, porque puede estresarse, puede tener ansiedad, puede deprimirse, tiene que tener más calma en lo que piensa, en las relaciones con su familia, en los conflictos, o sea, cuide su salud, cuide su salud. En otras palabras, de lo que uno piensa, de eso vive, de lo que uno busca, de eso vive, de lo que uno come, de eso vive, de lo que uno trabaja continuamente, de eso vive. O sea, ¿a quién está buscando uno? ¿Y a quién está buscando uno? ¿Y qué es lo que está buscando uno? De eso es que vive uno. Por eso uno tiene que ser muy consciente de para dónde va, de con quién va, de a quién busca, de qué está buscando con lo que hace. Pongo un ejemplo, un trabajador dice, ah, pero yo soy trabajador y estoy buscando ese sustento de mi familia. Sí, eso está muy bien, el sustento de su familia, pero usted trabajando, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo vive? ¿Usted ora o no ora? ¿Cuántos trabajadores en sus caminos de trabajo solo reniegan, solo insultan, solo hablan tonterías, solo escuchan música de esa mala, música profana? ¿Cuántos solamente buscan estar pensando en tonterías y en cosas que no son? Entonces, desvían su pensamiento y pues de eso viven, de eso se alimentan y eso es lo que van a dar después. Por eso dicen, eh, yo por qué llego a mi casa todo amargado, todo triste y aburrido y de mal genio, que no quiero que me hablen. Pues porque no solamente es el cansancio físico del trabajo o el cansancio mental del trabajo, sino de lo que ha hablado, de lo que ha pensado, de lo que ha sentido mientras trabaja. Por eso el camino debe ser una búsqueda continua de Dios. Nadie le da la paz a uno que Dios le da. Esas mentiras que dice el mundo, la paz universal, la paz entre las naciones, la paz en los pueblos, la paz total, eso es pura mentira y falacia, si Dios no está en el alma, si primero no se busca a Dios. Él mismo lo dijo, capítulo 13 del Evangelio de San Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. La paz de Dios es muy diferente. Una persona puede cambiar de lugares miles de veces que para intentar tener paz y tranquilidad no la va a conseguir si su corazón no se encuentra con quien es la paz, si no busca el que es la paz. En otras palabras, dime a quien buscas y te diré para donde vas, o dime a quien buscas y te diré quien eres, dime con quien andas y te diré quien eres, dime qué ves, qué ves en la televisión y te diré cuáles son tus pensamientos o qué estás alimentando en el alma. Eso, qué es lo que vives en tu casa continuamente, pues de eso es lo que estás alimentándote porque eso es lo que estás buscando. Entonces uno debe ser un buscador primero de la verdad de Dios, del amor a Dios. Lo dice hoy la palabra, acudían a él, de todas las regiones, acudían. ¿Para qué? Para que los bendijera, los sanara, los liberara, los fortaleciera y se iban las enfermedades y se iban los demonios y se iban las maldades porque el Señor a quien buscan es el Señor de la verdad, es el Señor del amor, es el Señor del perdón, es el Señor de la paz, es el Señor de la tranquilidad. ¿Cuántos buscan maldades para hacerle a otros? ¿Tendrán paz? No. ¿Cuántos buscan dinero mal habido, dinero de cosas malas? ¿Tendrán paz? No. ¿Cuántos buscan amistades falsas para vivir de vicios? ¿Tendrán paz? No. ¿Cuántos roban y hacen cosas malas? ¿Tendrán paz? No. Podrán tener dinero, comodidades o tener lo necesario, pero no tienen paz. Y cuando uno no tiene a Dios en el corazón porque no lo ha buscado, todo lo demás se convierte en un problema. Todo lo demás se convierte en una angustia. Todo lo demás se convierte en una preocupación. Uno ve muchas veces a la gente humilde, por ejemplo, a un campesino que trabaja, que es juicioso en su casa, que dice, mi santa misa es sagrada los domingos, ojalá pudiera ir diario, pero la escucho por radio. Rezo todos los días el santo rosario. Rezo con mi familia y busco el bienestar de mi familia, porque siempre estoy pidiéndole a Dios las bendiciones. Mírenle el rostro a una de esas personas humildes y sencillas para que usted vea la paz que tienen en el alma. ¿Por qué? Porque esas personas humildes ponen a Dios como el centro de sus vidas. Lo están buscando continuamente. Uno debería buscar a Dios en todo. Tenemos que trabajar, pero busquemos a Dios en el trabajo. Tenemos que estudiar, busquemos a Dios en el estudio. Tenemos situaciones y dificultades, busquemos a Dios en esas situaciones y dificultades. Muchas veces buscamos las soluciones en otras personas, en otras cosas, en otras situaciones, y no acudimos primero a Dios que nos ayudará en esas situaciones por medio de otras personas. Busquemos primero a Dios, como dice hoy su palabra y Él, si lo buscamos con perseverancia, como esta gente del santo evangelio, con constancia, con entrega, con fortaleza, Dios nos irá sanando, nos irá liberando, nos irá bendiciendo, y nos dará la paz para seguir nuestras batallas de cada día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amada familia, el Señor esté con ustedes. Contémosle hoy al Señor, cuéntele, haga un rato de oración y cuéntele, buscándolo continuamente, qué es lo que hay en su vida, qué es lo que está pasando en su vida, cómo va su familia, qué situaciones hay en la familia. Hágalo con todo el corazón. Que el Señor les conceda en este día y siempre, por medio de la Sagrada Familia, sus poderosas bendiciones para sus hogares. Les conceda la protección de San Miguel y los santos ángeles, y la ayuda de todos los santos del cielo. Y oramos con amor por el eterno descanso de los difuntos, de las almas del purgatorio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén, amén, amén.